Cucuteños, hoy con la mejor energía para toda la familia de nuestra región, les deseamos desde el Consejo de Cúcuta en nombre de Carlos Dueñas, un feliz día de amistad y de amor. Que el amor invada sus hogares y que se celebre este fin de semana con total paz y tranquilidad. Este saludo lo enviamos para todas las familias cucuteñas.